Yo soy Marc Anthony, el cantante. Yo soy el cantante que hoy ha venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar. Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta. ¡Oye, Tony! Tú estás hecho, siempre con hembra y en fiesta. Y nadie pregunta si sufro o si lloro, si llevo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar. Y la gente paga para poderme escuchar. ¡Qué rico! Yo soy el cantante, la cantante, muy popular donde quiera. Pero cuando el show se acaba, soy un humano cualquiera. Y sigo mi vida, de risas y penas, de ratos amargos y de cosas buenas. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar. Y a los que me siguen, mi canción voy a brindar. ¡Vamos, Calito, Siguera! ¡Vamos! Son mejor que los de ayer. Compárenme, criticones. Si no me quisieron en vida. Cuando muera, no me llores. ¡Vamos, Calito, Siguera! Yo te canto de la vida. Olvida penas y dolores. Y dicen, ¡Cántate! Canta, si quieres cantar, baila. Si quieres bailar, mamá. ¡Vamos, Calito, Siguera! ¡Vamos, Calito, Siguera! En el Corazón... ¡Ero! ¡Ay, ay, ay! Marc Antony incendiando el estudio 3 de Televisión, junto al ballet de Ivana Vargas. Y hemos pasado de clásico en clásico, Cristian Riquelme. Porque si hablamos de clásicos de la salsa, Yo diría que el cantante está ahí también En el top de la lista Cristian Riquelme, ¿qué te parece?